En dos días, Sarmiento y Arsenal. Arsenal y Sarmiento estarán diriviendo el ascenso directo a la Superliga 2019-2020. Momentos de tensión, momentos de expectativa, de temor, ¿por qué no? Tantas cosas juntas, ¿no? Dos equipos que hace un rato nada más estaban en primera y cada vez que el descenso golpea la puerta, entre tantas cosas, entre el dolor, hace creer que la vuelta va a ser casi imposible. Bueno, ya tienen la chance y Taze Sport estará el domingo a las 3 de la tarde en la cancha de Banfield para transmitir el encuentro. Sportia lo empieza a vivir, así trabaja Sportia. Dos días antes tenemos el gran gusto, el gran lujo de saludar a ambos entrenadores, a los dos técnicos que llevaron sus equipos a lo más alto, a los dos que más merecen el ascenso. A esta altura hay que decirlo. Iván Delfino en Junín y el huevo rondina en Sarandí. Iván, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Mucho gusto poder hablar con ustedes. Huevos, un abrazo grande, ¿cómo está eso? Hola, ¿qué tal, Ariel? Buen día, bien. Hola, Iván, ¿tanto tiempo? Con el huevo vamos a tener que empezar a cobrar por esto, nos cruzaron más veces en dos días que en tres años de trabajo. Sí, pero ¿hay algo por decirse ya a esta altura? Entonces, ¿hay algo, no digo apuesta porque quién va a querer apostar en algo así, pero alguna ceña que se pueda mandar a dos días nomás? No sé, no creo, ya nos conocemos hace tiempo. Pelear no lo voy a pelear. Necesitamos algún picante, alguna pelea, algún recuerdo de las trayectorias, todos ustedes se conocen bien y algo pueden llegar a recordar. Sí, el huevo pegaba mucho, eso sí me acuerdo, pero bueno. Sí, yo me acuerdo que Iván la paraba con el pecho y salía tirando caño, Iván salía tirando caño del fondo. Justo ese video que está medio manchado, Iván, por lo menos el que teníamos nosotros para mostrar el recuerdo. Bueno, díganos a esta altura, ¿qué es lo que más pesa? La ilusión, la presión, la ansiedad porque arranque ya el partido. Arrancá, Iván, si querés. Sí, mirá, yo creo que estamos todos de la misma manera. Sobre todo nosotros que somos los que tenemos que diagramar de lo táctico, lo estratégico, al no poder desenvolvernos somos los que tal vez un poco más ansiosos estamos. Los jugadores tienen otra forma de resolverlo o de expresarse. Hacer hincapié en todo lo bueno que se hizo este torneo, lo muy bueno que se hizo este torneo, y tratar de ponerlo en cancha el domingo, estar atento a todas las virtudes que tiene Arsenal. Y creo que desde la concentración en este tipo de partidos la motivación ya está de más. Yo creo que desde la concentración y la personalidad para jugarlo, puede tener más chance o no, es un 50-50, así que te digo, hacer hincapié en las cosas que hicimos bien en todo este torneo. Tenemos identificado al rival, la virtud y los defectos, así que pensar en hacer un buen partido nosotros, como se dice siempre, pero es la realidad porque después ya no hay, es un solo partido, no hay mañana y el hacer bien las cosas y poder ganar ese partido te deja con el objetivo cumplido. Sergio. No, muy parecido a la respuesta de Iván, en la realidad, me interesaría que me diga Iván los defectos, a ver si lo puedo corregir en dos días. ¿Por dónde le vas a entrar, Iván? Eso está pidiendo que le diga Sergio. Claro. Nada, creo que llegamos a esta instancia y de los dos lados lo buscamos y es imposible abstraerse del clima, de lo que rodea el club, de ustedes mismos, del periodismo o de llamarnos. Y quizá otros están más acostumbrados, con Iván no estamos tan acostumbrados. Y uno tiene la virtud, no sé si virtud o no, a mí me gusta atender a todo el mundo, desde ustedes hasta de... El otro día vinieron 20 chicos de una escuela de periodismo, la última semana previa a una final y se atendió y tratamos de ser siempre cortés con todo el mundo y estar... Entonces nunca te podés enchufar ni un segundo, estar siempre pendiente de... Cuando te abstraes de algo o te llaman o te preguntan y volvés de vuelta a lo mismo, pero la semana es lo mismo, como te dijo Iván, de nuestro lado recalcar la buena campaña que se hizo, potenciar lo bueno que tenemos, corregir defectos que uno entiende que para este partido nos puede costar caros si nosotros no lo corregimos y obviamente también trabajar para romper esa solidez que tiene Sarmiento que es muy importante, que es una de las bases que lo llevó a hacer esta gran campaña. Iván, recién decías, no hay mañana después de este partido. En realidad sí, para el que pierde hay mañana, pero ¿cómo hacés para, por lo menos en el vestuario apenas termina el encuentro, el vestuario que sea naturalmente, recordarles que hay una segunda chance, ¿no? La sensación de todo o nada debe estar muy presente. Sí, lógicamente. Yo creo que lo que vos decís, más allá de cómo se termine, si es bien o mal, si es bien lógicamente, la euforia te va a llevar a otra cosa. Si no es de esa forma, creo que después de ese partido no hay mucho para hablar, sino que esperar un día y acomodarlo rápido para encarar por la otra puerta, como decimos siempre, pero nosotros estamos pensándolo para que se pueda dar el domingo, como lo está pensando Sergio también. No miramos más allá, si bien es una posibilidad, no estamos preocupados ahora por el partido preocupado, estamos ocupados ahora por el partido del domingo. Y Sergio, no sé si habrás escuchado vos o habrás sentido lo que dominaba el ambiente cuando descendió Arsenal, que le iba a costar muchísimo la vuelta, que hasta incluso iba a empezar a tener que acostumbrarse a estar en el ascenso. Entiendo que ligándolo a lo que tantas veces se dijo de Arsenal, que los éxitos se debieron casi exclusivamente a Julio Humberto Grondona, se fue Grondona y igual hubo un par de buenas campañas, la tuya naturalmente. ¿Esa sensación la tenían ustedes, la tenían los jugadores? No tanto los jugadores, uno que estaba en el club, sin duda que sí, y también había que mantener una estructura de primera con muchísimos ingresos menos. Entonces, cuando había que armar el equipo, que nos juntamos con Jurito, bueno, podemos gastar esto, más o menos diagramamos el presupuesto y ahí nos pusimos en campaña para armarlo. Yo sé que Iván va a decir que no, pero yo sé que Sarmiento buscó esto, de dejarlo a él después del torneo pasado, con los jugadores que llegó, Sarmiento buscó esto desde un principio. Nosotros, nuestro objetivo era otro, y a partir del trabajo, de la química que se fue dando dentro y fuera de los jugadores, fuimos soñando. Y ese sueño con mucho esfuerzo nos permitió llegar a esta instancia. Por más que a ver, lo de Iván es muy meritorio, porque hubo varios equipos que se armaron para esto y llegó el de él, ¿no? Y el de nosotros, de otra manera, con mucho trabajo, que a veces no se da, porque tiene que coincidir un montón de cosas, y acá coincidió con un gran vestuario, con jugadores de buen pie, y que adentro de la cancha hay sociedades que la verdad que parece que hubiesen jugado toda la vida juntos, entonces nos permitió ese rendimiento llegar a esta instancia. Es la realidad, pero sí que lo sentíamos, ¿no? Nosotros no queríamos que no nos pase lo que le ha pasado a Olimpo. A Olimpo, claro. Chacarita, si Chaca no tenía el promedio cuando ascendió, también hubiese estado complicado, ¿no? Porque una cosa es terminar como terminó, sabiendo que no tenía problema con los promedios, pero si tenés problema con los promedios hay que bancar a la gente, ¿no? No es lo mismo. Y Temperley, que en la previa era el que mejor se había armado, no pudo clasificar entre los nueve, entonces el miedo era agarrar el tobogán, sinceramente, y por suerte, bueno, no se encuentra en este sueño que no nos queremos despertar y ojalá el domingo salga de la mejor manera. Y chocan las realidades del que soportó la presión de ser candidato, que es Sarmiento y el que terminó siendo la gran revelación que es Arsenal. Cada uno tiene el mérito bien repartido. Se juega en cancha de Banfield donde se cortó la luz dos veces contra River en esa polémica Crespo-Gallardo y hace poco, en el final del encuentro contra estudiantes, y usted encima tiene ese antecedente. Menos mal que es a la tarde, muchachos. Si no, en algún momento teníamos el apagón, ¿no? Hacete cargo, Delfino. Nada para decir, che. No, nada para decir sobre ese tema. Ahí está bien, porque ahí teníamos el antecedente del último partido entre ustedes. Eso fue un inconveniente que no tiene nada que ver Iván y la gente de Sarmiento. Eso es lo que pasó porque se cortó y nada más. Y después, en cuanto a él quede, la cancha o no, habría que jugarlo en Buenos Aires y dónde lo vas a jugar. Una cancha, entiendo que Iván tiene que ser... Yo tengo que hacer 260 kilómetros y vos juegas en el patio de tu casa, huevo. Bueno, buscamos una cancha, buscamos otra cancha ya, decimos otra cancha para jugarlo. No hay. No hay, muy bien. Ah, ¿viste? Bueno, es lógico, está Sarmiento, está más lejos y había que jugarlo acá y una cancha de primera. Me parece que es un lindo estadio para una final, con un buen campo de juego. De un lado o de otro, alguien iba a salir perjudicado con el tema de la elección del estadio. Pero me parece que, bueno, vos te acostumbrás a viajar cada 15 días, no te quejés. Sí, no, no me puedo quejar, la verdad que no. La verdad que no. Es una buena elección, coincido con vos. Bueno, muy bien. Gran mensaje como para que no haya especulaciones de la previa. No se pueden quejar los hinchas de ninguno de los... Sí, sí. No, yo lo que no coincido con Iván, que él no está de acuerdo que dirija Pitana, yo sí. Me parece que es el mejor árbitro, por más que Delfino no coincida. Está muy bien. Qué bravo que sos, huevo. Mirá que era el cierre, mirá que era el cierre. Yo ya estaba saludando, pero... No, si ya lo grabamos, ya se lo mandamos a Pitana el audio este. ¿Y vos qué habías dicho? No, vos hablabas de los líneas, Iván. No, no. Vos decías que los líneas son los mejores del fútbol sudamericano. No, la terna va a jerarquizar mucho más la definición, indudablemente. Así que, a estar tranquilo y, bueno, saber, como dijo el huevo el otro día, que más allá de lo profesional que nos enfrenta, hay un aprecio de lo personal. Y él lo dijo el otro día bien, que lamentablemente uno o los dos el domingo va a terminar herido, pero más allá de eso, no va a quitar el respeto y el aprecio que no me he ganado con el correr del tiempo, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Los dos tienen un prestigio absolutamente enquistado en el ambiente. Así que les mandamos lo mejor. Les recordamos que hay una segunda chance, más allá de que el domingo a las 5, 5 y media, 6 menos cuarto, no lo tengan presente, sobre todo el perdedor. Les mandamos un abrazo. Y ustedes, si quieren, dense un abrazo ahora para dárselo en la cancha luego. Bueno, un abrazo grande, gracias por la comunicación. Y, bueno, Sergio, nos cruzamos en cualquier momento otra vez, me parece, antes del domingo. En cualquier momento nos cruzamos y después nos vemos el domingo, Iván. El domingo 3 menos 10. Señores, los protagonistas, los que armaron a los finalistas de la B Nacional, los que quieren el ascenso, uno de los dos, quizás los dos, por lo pronto uno de los dos, estará en la próxima Superliga.